Al ser inicio de temporada tengo que explicarlo lo más claro posible. Un novato legendario es una serie que surgió ya hace un par de meses con la intención de manifestar el día a día de cualquier jugador. Yo como ustedes me considero un jugador extremadamente casual. Pierdo la mayoría de veces, a veces gano, a veces no. Lo que sí hay siempre son muchos enojos. Lo que vas a ver a continuación es un personaje, una dramatización con la finalidad de que te dé risa, de que te entretengas y de salir de lo común que vemos en todos los videos de Call of Duty. El toffer de un novato en legendario no es más que un personaje. Todo lo que se diga dentro del juego o dentro de la partida no es en serio, no es personal. Si llego a hablar mal de alguna persona o jugador en específico, no es con el afán de ofender, es simplemente un personaje. Si tú te consideras de la generación de cristal, este video no es para ti. Comenzamos. Este video es presentado por los novatos de papel como yo. Comenzamos. Un novato legendario. Seamos humillados de nuevo. Amigos, muchos tenían dudas de si llegaría de nuevo la segunda temporada o si llegaría un novato en legendario. Y pues estás viendo que sí, ya tenemos el marquito por fin de legendario. Por ahí ya lo estabas viendo, algunos ya me toparon en alguna que otra partida. Somos legendarios con 6737 puntos, ya tengo el marquito, ya podemos dar inicio a la serie, bajar puntos, ya me da igual. Inicio de otra nueva serie, amigos, de sus favoritas, incluso un novato en legendario. Si no tienes ni la menor idea de lo que es, ve al comentario fijado. Ahora sí lo pongo. Hoy seremos humillados con esta clase, con la MSMC Wasteland. La tengo a nivel 13, no juego con ella. Es un subfusil que pues no se está usando actualmente en ningún rango, creo yo. Y bueno, la tengo equipada así, con estos accesorios a nivel 13. Vamos a ver con qué bestias nos encontramos en legendario el día de hoy. Y seamos lo que siempre somos, novatos. Como si fuera raro. Ay, ay, ay. Tocó en este mapa, amigos. Tocó en este mapa. Y hoy vengo con todas las ganas de ser el más tóxico de tóxicos. Repito, si no sabes que es novato en legendario, ve a ver el comentario. Fija, Don Luega no esté chillando. Ay, te voy a ver, eres muy tóxica. A ver, hoy vamos a jugar con un X6, Cipri, Adolfo y algunos que otros bots. Como por qué me salió con gente en equipo. Me estás viendo que soy un manco. Ya empezamos. Ya empezamos con este mugrero. Ya empezamos con esta porquería de molotov. Ya está arreglado. ¿Qué arreglado va a estar esto? Si la gente sigue utilizando. Molotov, molotov. No tengo armas. Por lo que uso molotovs mejor. A ver, vamos a meternos al hardwood. Porque mis compañeritos un poco inútiles son. Se me olvidó ponerle cargador, amigos. Se me olvidó ponerle cargador a mi SMSMC. Excelente. Con 25 balas. Dios mío. Hay que empezar así. Hay que empezar así. Hay que empezar los lloros. Táiganse sus sombrillas. Porque hoy van a ver llantos, amigos. Hoy van a ver lloros. Van a ver berrinches, berreadas por la espalda. Como siempre, con ruz. Porque siempre me matan por la espalda. O sea, de frente no pueden. De frente no puede esta gente. A ver, a ver, a ver. Molotovs. Molotovs y Molotovs y Molotovs. Molotovski móvil. Esto es impresionante. A ver, ya cambió el hardpoint. A ver, vamos a intentar nosotros cazar aquí a esas ratillas. Ya ibas a lanzar tu Molotov. Ya ibas a lanzar tu Molotov. No me alcanza, no me alcanza con un solo cargador. No me alcanza con un solo desgraciado cargador de esta mini Ushi. No, hombre, loco. Siempre. Cuéntenlas veces. Cuéntenlas veces. Cuéntenlas. Solo por la espalda. Mira, estoy de frente. Solo por la espalda, amigos. Solo por la espalda pueden conmigo. A ver. A ver gente arriba, ¿verdad? Va a haber gente arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A dónde vas? Ay, pensé que eras enemigo tú. Sub. Por la espalda, claro. Claro. Porque de otra forma no. De frente no. No, no, no. No, no, no. Voy para que se voltee. ¿Ves? O sea, yo le estaba disparando al de frente y justo me mata el que no le estoy disparando. No pueden cara a cara. No pueden cara a cara esta gente. Ay, Dios mío. Luego mis compañeros no hacen nada. Luego mis compañeritos no hacen nada. Creo que alguien me habló o qué. Soy sub. Qué bueno que seas sub. Qué bueno. Qué normal. Normal que seas sub. Saludos, Mateos. Normal, 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 normal. A ver. Van a empezar a subir para acá las abandijas estas. Uy, la MS, MS. Uy, la MS por la espalda. Claro. Pues, compañeros. ¿Y si hacen algo? ¿Y si hacen algo, compañeros? No, hombre. Es mucho pedir. Es mucho pedir, novatos. Y yo soy el novato. Y yo soy el novato, amigos. Y yo soy el desgraciado novato. Aquí van a estar campeando, mira. Se me acaba el cargador. Matando a los compañeros. El novato aquí. Bien, compañero. Tú sí me caes bien. Ay, no. Pero me dejan a mí solo. Me dejan a mí solito aquí en el hardpoint. Como si fuera tan fácil. Uy, me voy a matar. Voy a matar. Están viendo. Están viendo y no ven a esta gente. Vámonos ya. Sigue de hardpoint. Porque esto... Esto yo creo que... Ya se han de ver posicionado. Tenemos el aniquilador. ¿What? Sí, sí le había dado. No, por lo top. Claro. Ah, no. Fue una ICR. Por la espalda. Por la espalda, obviamente. No, hombre. Amigos. 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 Y hay alguien aquí con Goliath. Pues, órale. Por la espalda. ¿Con qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Ve si no fue por la espalda? Claro. Oh, B. Oh. Ay, no. Dios mío. Ayúdame. Ayúdame con este equipo. Ayúdame con este equipo. ¿Por qué? No puedo solo. No puedo solo. No puedo solo. Y... Y no puedo solo. Es otro nivel, entonces. Llegaron legendario. Es otro nivel. ¿Cuál otro nivel? Si aquí se usa puro molotov y minas. Compañero, quétete de ahí que me confundes. En lugar de entrar, ¿por qué no te metes acá? No seas miedoso. Métete al hardpoint. Ya nos dieron la vuelta. Ya nos dieron la vuelta porque esa gente se... No me vayan a matar. No me vayan a matar. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Estás arriba o qué? ¿A dónde? Mira, mira, milimapa. Mira, milimapa. Estoy solo. Estoy solo completamente. Soy el único que rota por la espalda. Están lanzando airstrike. Están lanzando de todo. A su antojo. A su antojo completamente. A su antojo. Uy. Sacaron una uve, mis compañeros. Aplausos, aplausos. Aplausos, amigos. Estoy orgulloso de mis compañeros. Por la espalda, con sus molotovs. Claro que sí. Porque legendario es otro nivel, según ustedes. Legendario hay pura gente buenísima que ya no ocupa molotov y que sí sabe disparar un arma. En lugar de lanzar botellas al suelo. Bien. El compañero de ratilla con la katana. No, pues ponte a jugar. Ponte a jugar. No, no. No, no. No, pues ponte a jugar. A ver, toca aquí, ¿verdad? No, no, no. Toca, toca, toca. ¿Dónde toca? No toca. Ya es tu casa ahí atrás. Dios mío. Yo también soy imbécil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Métanse. Métete sin miedo. Eso. Ve katana, ve katana. Eso. Bien. Bien. Ya destruyeron no sé qué. Yo no he sacado ni siquiera un UAV, pero porque no quiero. O sea, porque no me da la gana sacar UAV. ¿Ok? No, porque... Oye, youtuber, eres bien malo. ¿Cuál malo? Les estoy dando chance. Mira el minimapa. Soy el único adentro. Soy el único adentro. No les da vergüenza, amigos. No les da vergüenza jugar así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué yo soy el único adentro? Yo me voy a salir de aquí. No tengo por qué hacer su trabajo. No tengo por qué hacer su trabajo de mis compañeros. Y mientras ellos les elucen, yo ponerme a hacer la chamba. Claro que no. Claro que no. Yo no estoy para esas andadas. A mí no me gusta estar haciendo este tipo de tonterías. De cosas que no me corresponden. A ver, aquí. Tú ya rotaste. Claro. No lo estaba viendo. No lo estaba viendo. Está claro. Es obvio. ¿Qué? ¿Cómo que Petul? ¿Alguien me explica por qué sacó ese tipo Petul? No, 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 no. ¿Cómo? ¿Por qué? No puede ser, eh. No puedo creerlo. Mira, 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 mira. ¡Ojo! No, hombre, no. 130, 125 los compañeros en lugar de irse a meter al hardpoint. ¿Cuál se va? ¿Cuál se va pronto? Si aquí no nos metemos, aquí se pierde. Entiende. Entiéndelo. A ver, a ver, a ver. Hay que meter ese 130, 100. Este es mi día a día. Este es mi día a día en legendario, amigos. Es mi día a día. No puedo creerlo. 20 segundos. 20 segundos. Soy el único que está peleando. Soy el único inútil que está peleando. ¿Por qué voy hasta...? ¿Por qué tengo un solo 14? Porque soy el único que está peleando. Soy el único que está haciendo algo. Porque esto es siempre. Esto es un novato legendario. Esto es siempre. Porque la gente solamente va y mata. Saludos, Tover. Te conozco. Ponte a jugar. No mates. Si se trata de correr al punto caliente o de dominar, pues haz eso. No es duelo por equipos, amigos. No es duelo. ¡Ah! No es duelo. 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 No es duelo.